Taken, Venganza, una película francesa dirigida por Pierre Moll, con la protagonización de Liam Niso, elaborada en Francia por The 20th Century Fox. Este thriller de acción narra la historia de una espía retirada, Nelson, que debe volver a la acción para tratar de salvar a su hija, Grace, quien es raptada y forzada a ejercer la prostitución por un grupo de criminales. ¡Papá! Ah, cariño, feliz cumpleaños. Por cierto, papá, ¿conoces a mi amiga Amanda? Sí. Sus primas nos han invitado a pasar las vacaciones en París. Tengo muchísimas ganas de ir. Hola, papá. ¿Debías llamarme al aterrizar? Ha entrado alguien. ¿Qué? Dios mío, han cogido a Amanda. Vienen hacia aquí. Calma, escúchame. Ve al dormitorio más próximo y métete bajo la cama. Avísame cuando lo hayas hecho. Ya estoy. Bien. Lo que viene ahora es muy importante. Van a secuestrarte. ¡Papá! No sé quién es usted. Ni sé lo que quiere. Si espera cobrar un rescate, le aviso de que no tengo dinero. Pero lo que sí tengo es una serie de habilidades concretas. Habilidades que he adquirido en mi vida profesional. Habilidades que pueden ser una pesadilla para gente como usted. ¿Dónde están? Si deja libre a mi hija ahora mismo, todo quedará zanjado. Tienes 96 horas y después no la encontrarías. ¡No! Pero sí, lo buscaré. ¿Dónde está? Le encontraré. Y le mataré. Buena suerte. Genial pela, llena de acción para poner los pelos de punta. Recomendable al 100%. Con una excelente interpretación de Liam Miso. Quien en la trama, por defender a su hija, se vuelve más heroico que Rambo. Vamos a un pequeño corte comercial. No te mueres. Esta hora de entretenimiento ya ha llegado a su fin. Los espero el próximo jueves de 3 a 4 con mucho más material y diversión para todos ustedes. Tú sabes que puedes escribirnos, mandarnos comentarios, sugerencias, chatear con nosotros en revolution.tv.hotmail.com y visitar nuestra web para que conozcas un poquito más de nosotros. www.revolution.100.tv Y ahí mismo hacer clic para ver la página en YouTube de todo lo que te has perdido de Revolución. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!